muy buenas amigos y amiguitas de youtube bienvenidos a un nuevo unboxing estamos con la nueva capturadora de Avermedia Live Gamer Portable como digo yo así la Live Gamer Portable bueno antes de abrir y hacer el unboxing voy a dejarlo por aquí voy a explicar un poco como conocí Avermedia y bueno como estoy ayudándoles hoy por ahí, todos aquellos que me visteis en la Final Cup lo sabéis y bueno para todos aquellos que no me conozcáis y todo eso dejo mi Skype aquí y mi Facebook por aquí vale y luego ya los del canal lo dejaré todo en la descripción bueno esto hará unos 10 meses por ahí más o menos cuando me compré mi segunda capturadora que ya cuando tenía pensado ya que el canal iba bien, iba muy bien me enamoré de Avermedia porque sacaron la Game Capture, la que tengo todavía ahí y no la pienso guardar una capturadora que graba 720 por componentes y sin necesidad de PC a través de pendrive o disco duro me enamoré mucho de ella y tuve la oportunidad de ir al Gamelab esto hará unos 10 meses vale, tenéis el vídeo por el que en el canal ponéis Gamelab los dictadores y lo veréis en esa época yo conocí a DJ Preto y Neta vale, que fueron los que invitados por decirlo así una manera del estandarte de Avermedia fueron hacia ahí, yo era muy pregonzoso en aquella época, conseguí hablar con ellos me acuerdo perfectamente que lo primero que les dije fue a Prieto en que cómo se sentía cuando llevaba esa camiseta, me dijo que se sentía Dios estaba muy contento de llevarla y dije bueno, me alegro mucho que os guste la capturadora yo la tengo y no tuve mucha oportunidad de estar, de hablar con los de Avermedia porque bueno, al haber tanta gente pues no pude fui el domingo vale, fui todo el día, les conocí allí en persona vale, no sé si los puedo nombrar o no en el vídeo supongo que sí, pero no lo voy a hacer si no tengo el consentimiento de ellos los tenéis en la Final Cup vale, en el vídeo del domingo los tenéis allí y bueno, les estuve hablando como se los conociera de toda vida vale cuando solo llevaba un día y medio conociéndoles les estuve hablando sobre la capturadora de la Game Capture Game Capture, bueno la de la Game Capture y bueno, aceptaron todas mis críticas que eran todo positivos, no había nada malo lo único malo de la capturadora fue que necesitaba enchufe y como sabéis tengo una habitación muy muy pequeña y la verdad es que necesitaba un ladrón más para poner el enchufe les dije que quería una camiseta sí o sí, vale que quería hacer todo lo que fuera posible para Avermedia ayudarles en lo que quisieran y me propusieron un reto aquí tenéis la foto sí, sí, esta lo que veis es una bolsa de plástico, vale una de las nuevas bolsas que también sacaron para llevar me la pusieron como, me la recortaron como si fuera una camiseta Avermedia, vale y me dijeron lo siguiente si te pones la bolsa de Avermedia y nos vas haciendo así como fotos y tal y vas diciéndonos que la gente se pase para el sorteo te damos la camiseta yo como sabéis cuando estás en Youtube la vergüenza se pierde y con mis dos cojones, como tenéis la foto me la hice, me la hice sin ningún tipo de problema me hice la foto, se rieron, estuvimos riéndonos y me dieron la camiseta, como podéis ver, la camiseta a partir de ahí ya pues nació nuestra... nuestro amor, por decirlo de esa manera amor, relación, persona-bolsa, bolsa-persona, Avermedia todo muy bonito, vale conseguí contactar, pude contactar con ellos a través de Skype y Facebook y nada, de ahí estuvimos hablando de las nuevas capturadoras que podían salir de las actualizaciones porque yo no sabía que la Game Capture se actualizaba vale, tuve también problemas para usarla porque como sabéis soy un cabeza cepelín como dicen unos amigos míos y bueno, no sabía como usar la capturadora así que les pregunté a Pietro el mismo día, el sábado, a ellos me dijeron que había que actualizarle y a Dios mío, le cogí mucho más cariño a partir de ahí seguimos hablando, vale con total confianza, como si fuera uno más me trataron como uno más me abrieron los brazos y ahí sacaron la nueva capturadora la Left Gamer, vale la capturadora interna para PC me dijeron que me la enviaban gratis y la probaba y les dije que no no es que no me gustara la capturadora es que odio jugar en PC no me gusta jugar en PC sabéis que PC para mí y para todo el mundo es la mejor consola pero odio jugar en PC un amigo mío hace tiempo se la compró se la compró para PC la pude probar en PC se lo dije me encantó mucho y nada a partir de ahí estuvimos hablando rebajas sobre mi canal rebajas en mi canal sobre la Game Capture hasta que salió la que aún no ha salido vale la Left Gamer Portable por Chable bueno pero nada en inglés que doy asco y nada me invitaron a la Final Cup que como sabéis acepté acepté tarde porque no sabía si iba a ir pero acepté y todos los que estuvieron en la Final Cup me viste y me viste en el estándar de la vermedia estuve con ellos estuve probándola y me encantó me encantó y mira hice todo lo posible para que la gente se la llevara en el sorteo mucha gente estuvo muy contenta y tal y bueno chicos esto es mi experiencia espero que pueda durar mucho más sobre la vermedia estoy muy contento con ellos la verdad es que se lo curran mucho como sabéis la vermedia es una de las capturadoras que más usadas vale no estoy diciendo que las otras sean malas pero es que esta es una de las más usadas ya que graba siempre en HD vale sabéis que la play está capada pero bueno no pasa nada en Xbox y todo graba en 720 por componentes o normal con esta a través de HDMI y nada me encantó mucho doy mil gracias a vermedia por confiar en mi y en mi canal y nada chicos nos vamos a hacer el unboxing vale chicos cualquier cosa me tenéis aquí en Skype y todo y bueno vamos para allá vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Vale? Gracias por ver el video. ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Y a ver si hay suerte chicos. Y si no pues ya nos veríamos otro día. Y ahora chicos os dejo con el video que hemos grabado. Así que un saludo y adiós.